San Rafael, tú eres el que presenta todas las oraciones que hacemos a Dios, así como tú dijiste a Tobías, cuando tú y tu nuera Sara oraban, yo presentaba ante Dios vuestras oraciones, por eso hoy te pido que me ayudes en esta angustia que estoy atravesando. Glorioso San Rafael, medicina de Dios, que guiaste a Tobías en su viaje para cobrar la deuda de Gabelo, ayúdame, tengo muchas necesidades, desempleo, pobreza, escasez, ruina, miseria, fracasos. Me siento desfallecer, sin fuerzas para levantarme y continuar. Ayúdame, San Rafael, y lleva ante Dios Todopoderoso y Sempiterno, Padre del amor divino, mis súplicas y lamentos, para que su misericordia caiga sobre mí en este preciso momento, alejando de mí las penas y necesidades que me están atormentando. Dígnate llevar a nuestro Padre Celestial mis humildes peticiones que llena de confianza en tu misericordia hago. Permite, oh Padre, que venga a mí con su ayuda a San Rafael, para que me sostenga y me levante en estos momentos de fatiga, carencias y adversidades. Venid a mí, San Rafael Arcángel, concédeme vuestra ayuda, protección y amparo. Os pido con fervor que me ayudes como ayudaste a Tobías a recuperarme económicamente, financieramente y laboralmente. Elevemos en este momento nuestra plegaria a San Rafael, para que por su poderosa intercesión, nuestro Padre Celestial, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo derramen sobre nosotros sus gracias y misericordia, restaurando nuestra economía. Amén. 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 Confío en la palabra bendita que dice, yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentamos las oraciones ante la majestad de Dios. A ti, San Rafael, Dios te ha confiado la misión para ayudar a todos los que están oprimidos, cansados, fatigados y atacados por el maligno. Así como tú liberaste a Sara y ataste los demonios que la atormentaban, también hoy quiero que ates y encadenes cualquier espíritu que me esté oprimiendo en mi vida personal, laboral y financiera. Cuando lleguen pensamientos negativos a mi mente, cuando lleguen sentimientos de rabia, de ira, de rencor a mi corazón, te pido, oh San Rafael, que tú me liberes y me sanes. San Rafael, hoy te recibo y te acepto como el enviado de Dios a mi vida. Cambia mi tristeza en alegría, mis temores en confianza en Dios, mis angustias en paz. Llévate toda opresión del maligno que me esté robando la paz interior. Y con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, destruye toda deuda, atadura, ruina, miseria, escasez, desempleo y todo lo que no me permite prosperar. Oh San Rafael, camina a mi lado, enséñame y revelame lo que debo hacer. Por favor, mostrad a Dios mi sincera y confiada súplica y rogadle me auxilie con su providente ayuda. Aced que obtenga pronta solución a mis apuros económicos. Oh Dios, infinitamente bueno y misericordioso, tú que velas por todos los que confiamos en ti, dale poder al Arcángel San Rafael y concédeme lo que con esperanza pido por su mediación. Amén. Hermanos, espero que en los comentarios en el canal me regalen sus testimonios dándole gloria a Dios por los favores recibidos. Amén. Amén. Amén.